Hoy iniciamos el camino cuaresmal, en el desierto el Señor purificará. A los que quieran caminar la senda de la convención, el Señor nos ayudará. A los que quieran caminar la senda de la convención, el Señor nos ayudará. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero caminar. Pues en San Pedro de Alcántara este año, un año atípico por el COVID, pero don Francisco nos va a dedicar también unas palabras. Este año el Mercado de Ceniza ha sido también diferente también la forma de poner la ceniza y él nos va a explicar un poquito todo cómo está funcionando este año. Sí, buenas tardes, noches, casi ya. Es cierto, este año es especial, como sabemos, para casi todo y todo hemos de adaptarlo, pero viviendo el fondo de lo mismo. Es decir, hay veces que hay personas que me preguntan, este año no habrá Semana Santa, ¿no? Como que no, claro que sí. Lo que no habrá es procesiones, que no se puede, ¿verdad? Pero la Semana Santa, si Dios quiere, la viviremos y tendremos los signos que nos lo permitan, incluso con las imágenes. Y bueno, será un disfrute. Comienza hoy el tiempo de cuaresma con la imposición de la ceniza, que como no debemos tocarnos, pues simplemente se hace derramando un poquitín de ceniza sobre la cabeza de quienes se acercan a recibir este signo. Pero en todo caso significa que queremos que el Señor tome en nosotros la iniciativa y que quememos o destruyamos o vaya destruyendo en nosotros el egoísmo. De eso se trata. Pues yo creo que es un tiempo muy especial en que se nos invita y se nos facilita incluso el pensar un poco en nuestra vida. Nos hace falta de vez en cuando revisarnos. Es posible que la vida nos lleve tan corriendo, cada día tan atrote, que no pensamos y por qué hacemos las cosas que hacemos. Y qué sentido tiene el hacerlas. Entonces, en el tiempo de cuaresma a lo mejor podemos echar un alto y decirnos, vamos a ver, vamos a darnos cuenta de la cantidad de cosas buenas que hay en nuestra vida. Vamos a agradecerlo. Vamos también a ver qué tenemos que cambiar. Porque hay cosillas en las que podemos cambiar nuestras relaciones con los de al lado, hasta con los de casa. O sea, podemos decir, cogemos a veces como vicios y derroteros que nos hacen sufrir a unos y a otros. Bueno, revisar y mejorar qué es lo mejor que podíamos hacer en este tiempo. Muchísimas gracias. ¿Quierea recordarnos así nuevamente los pactos que se van a hacer en este pacto? Con gusto, claro. Bueno, aparte de que todas las semanas de cuaresma, los viernes y después de la celebración de la Eucaristía, que es a las 7, pues celebraremos, vamos, viviremos el Viacrucis, el momento de acompañar a Jesús en el Camino de la Cruz todos los viernes después de la misa. Y luego, pues en los días de Semana Santa, en los momentos en los que hubiera habido salida procesional, pues está previsto que en una carpa lateral cerquita de la iglesia, pegando prácticamente a la iglesia, se pueda visitar las imágenes, con lo cual hacer un momentito de oración ante los titulares y después todo aquel que quiera entrar en el templo también a visitar al Señor que siempre en el Sagrario nos está esperando. Pues gracias a todos y a vivir la cuaresma como un tiempo de regalo. Buenas noches. Bueno, saludamos a Antonio, que es el arma también de la cofradía. Ya en sus palabras, lo hemos escuchado en sus palabras con tristeza, ¿no? Porque lo habéis pasado también mal vosotros y va a ser un año que no vamos a olvidar, ¿no? Por lo complicado de todo y para todos, ¿no? Sí, va a ser un año que no vamos a procesionar por las calles, pero hemos querido que la Semana Santa no tenga el cariz que nosotros los cofrades queremos. Quiere decir, no vamos a procesionar, pero sin embargo vamos a exponer nuestras imágenes aquí en el lateral de la iglesia, donde está la imagen de San Pedro de la Cántara. Pondremos una carpa y allí en la carpa los días, el domingo Resurrección, el domingo de Ramos, todos los días tendremos las imágenes puestas allí con medidas de seguridad, con vallas, policías, para que la gente pueda verlo. Este año no hay libros, el ayuntamiento nos ha hecho un pequeño trístico con los recorridos, perdón, con los recorridos, con un pequeño síntesis de los actos que vamos a tener durante la Semana Santa, que ahora vamos a dar en la puerta. Bueno, ¿cómo ha recibido este premio en esta parada? Porque es un premio, además, ¿no? Sí, él es un fotógrafo que lleva ya algunos años con nosotros, haciéndonos la fotografía, tanto a nosotros como a la hermandad, gran profesional, y muchos años, pese a lo joven que es, y vamos, estamos encantados de que nos haya hecho la fotografía. Sí, la verdad, bueno, como he comentado, bueno, como he estado hablando y demás, la foto me ha encontrado a mí y no yo a la foto, ha sido la primera vez que me pasa, la verdad. Creo que también es un mensaje de esperanza para toda la pandemia y todo lo que estamos pasando y todo el desánimo que está habiendo, pues, que bueno, que la resurrección, que para nosotros simboliza el renacer, el volver a empezar, la luz, la ilusión, pues, que también nos retomemos con este tema. ¿Qué ha sentido? ¿Vas a saber que ha sido una fotografía? Vale, sí, bueno, fue una propuesta directa de la cofradía, que le hacía ilusión este año sacar un cartel al menos, y como el archivo histórico de la cofradía y la hermandad lo gestiono yo y soy el que hace la fotografía, pues, bueno, pues me lo encargo a mí este año para hacerlo un poco más familiar también y más cercano. Pero me ha hecho mucha ilusión, hacía mucho tiempo que no hacía un cartel para la cofradía. ¿Cómo va a salir este año, la Semana Santa? Pues, intenta vivirla desde cierta normalidad, porque, vale, no tenemos santos en la calle, no tenemos historia, pero, bueno, vendremos a los actos de culto, lo que he dicho también, bueno, salvarlo también en casa, lo poquito, lo bueno que tienen nuestras tradiciones, mantenerla y seguir, porque si no es que nos aburrimos. ¿Te veremos con la... te veremos de alguna manera u otra? Sí, hombre. ¿No veremos, no? Sí, seguro, vamos, vamos, siempre es un gusto veros a Pepe y a ti y a que me tenéis por lo que haga falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena, muchas gracias. Hoy, un año más, asistimos a esta parroquia de San Pedro de Alcántara para celebrar la misa y también ver el cartel de este año de Semana Santa. Una Semana Santa que va a ser atípica, no como todos los años, claro, por supuesto, ya lo sabemos todos que no podía ser, que no podía haber procesiones, el parroquia de San Pedro de Alcántara, no lo ha confirmado. Ahora empezamos con el tiempo de cuaresma, que también es algo complicado, porque ya hay muchas personas que, bueno, si en la cuaresma hay que hacer ayuno, cuántas personas han tenido que hacer ayuno por la circunstancia de no tener ni siquiera para comer, ¿no? Y el privarse de cosas, pues casi todos, ¿no? No hemos visto afectados, o sea, yo creo que ha sido también, está en permanente cuaresma, ¿no? Bueno, pues ahora en este cartel que también hemos venido a darle difusión, ¿no? Porque es una persona, un fotógrafo querido aquí en San Pedro, siempre también ha estado grabando todos los actos y, por supuesto, la Semana Santa. Y es muy bonito, muy representativo, porque habéis visto que Jesús resucitado, es una imagen muy bonita, muy conseguida y la verdad es que todo el mundo está pendiente de esta foto, haciéndole fotos con los móviles, porque es realmente bonito, así que le damos la enhorabuena. Y, bueno, todos los ánimos que nos ha dado también el párroco, también para estos días y para todos estos días de Semana Santa que habéis visto, la fecha 28 de marzo al 4 de abril. Y, bueno, esperemos que sea una Semana Santa típica, como ya sabemos, pero, bueno, que sea un resurgir como la foto, que sea un resurgir de todo, ¿no? Un renacer. Y ya sabéis que lo que representa toda la ceniza, que yo también ya la llevo, este año no se ha puesto como todos los años en la frente, marcando una cruz, sino que se ha puesto en la cabeza, porque no se podía tocar a nadie. Normal. La iglesia está toda desinfectada, está constantemente limpiando los bancos y realmente que lo hemos visto todo el mundo respetando un poco la distancia y con su mascarilla puesta. La ceniza, le preguntaba al párroco este año, como el año pasado no tuvimos Semana Santa tampoco, le preguntaba yo al párroco que de dónde sale la ceniza, ¿no? Porque yo sé que había escuchado que era de la parra bendecida, de las hojas de parra que se quemaba y sacaba la ceniza, pero no, me confirma el párroco que se saca del olivo, de la rama de olivo bendecida, así que yo ya la llevo para purificar. Bueno, pues este es el reportaje de hoy, miércoles ceniza.